Hey, ¿dónde vas con tanta prisa? Recuerda que el tiempo nunca te olvidará Hey, ¿dónde vas sin tu sonrisa? Aquella que cambiaba todo alrededor Las luces de mis ojos me despiertan de mis sueños a la realidad Mientras más camino, más difícil se me hace regresar La lluvia que cae sobre mí, lava la soledad que llevo aquí Hey, la ilusión es mi enemiga, pero me acompaña a ver la realidad Hey, las luces me hipnotizan, estoy cerca ya, estoy cerca ya Hey, las luces de mis ojos me despiertan de mis sueños a la realidad Mientras más camino, más difícil se me hace regresar La lluvia que cae sobre mí, lava la soledad que llevo aquí La lluvia que cae sobre mí, lava la soledad que llevo aquí ¡Ey! ¿Dónde vas con tanta prisa? Recuerda que el tiempo nunca te olvidará ¡Ey! Hay que pagar el precio para correr, para seguir, para poder llegar a ti Las luces en mis ojos me despiertan de mis sueños a la diaridad Mientras más camino más difícil se me hace regresar Camino a casa 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 Gracias.